¡Wakeout to Japan! 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 Estamos en punto aterrizando ya aquí en Osaka porque hay alrededor de 10 minutos y nada, vuelve bien y dicen que la temperatura va a ser 12 grados así que espero pasar un poco de frío ¡Wakeout to Japan! 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 Estoy buscando la tarjeta Ikoka y Aruka que es para comprar el metro y todo aquí y he salido ahora mismo a la zona de fuera ¡Ya hace un frío! ¡Ya hostia! ¡Hace mucho frío! Bueno, mucho frío tampoco, hará unos 12 grados, 10 grados pero comparado con Kuala Lumpur, está viviendo un año en Malasia que la temperatura más baja son 24 grados pues pega un poco aquí la rasca y nada, vamos a ver si podemos comprarla porque cierran las 11 y son las 10 y 45 aquí en Osaka ahora mismo vamos hacia Abeno Arukas uno de los edificios más altos de aquí de Osaka y si no me equivoco es el que está ahí enfrente aquel de allí para llegar hasta donde me encuentro la planta número 60 hay que pagar alrededor de unos 10 euros, 11 euros, 1500 yenes pero la verdad es que merece la pena pero vamos a contemplar una vista como éstas vamos a entrar al templo Shitenōji uno de los templos más antiguos en Japón y el primero budista construido por el príncipe Sotoku si no me equivoco correcto quien fue quien introdujo el budismo aquí en Japón el templo de Shitenōji se ha remodelado numerosas veces a lo largo de los años esto se debe a que distintos incendios tuvieron lugar aquí sin embargo los arquitectos que decidieron reconstruirlo siempre siguieron el patrón original ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Shinsekai distrito conocido como el nuevo mundo de Osaka y que fue construido previo a la guerra en el centro del distrito se encuentra uno de los símbolos más característicos de la ciudad la torre Sulcetango. Nos encontramos ahora mismo en el distrito de Otombori, uno de los más famosos de Osaka y sin duda de Japón. Suele que echar un vistazo a sus impresionantes pantallas para darse cuenta de por qué este lugar es tan famoso. Me acabo de encontrar ahora mismo aquí en Osaka con dos fanáticos japoneses de los toros. Ahora mismo os dejaré con el vídeo de su interpretación de una corrida. ¡Señora! ¡Adiós!